Hola, buena gente. Ya marchando están unos entre meses antes de cenar. Si no tienen hambre, pues lo mismo da. Que se comen solos y hasta querrán más. ¡Silencio se ruega! ¡Presten atención! ¡No suenen canciones en su pantalón! ¡Que contan la risa y la diversión! ¡Y si alguien se ofende, pedimos perdón! ¡Quítese ya! ¡Quiteria! ¡Más hermosa que la radiante y purpúrea rosa! ¿Por qué de verte espantas que el sacristán Juanazo esté a tus plantas? ¡Si sabes ya que damas y galanes quiterias han de ser y sacristanes! ¡No de verle de espanto, sino de ver que se me atreva tanto! ¡Que por mis puertas entre con el día! ¡No esperará a las diez! ¡Ay, honra mía! ¡Pues a las diez! ¡No hay honra mía! ¡No, menguado! ¡Que a las diez sí viniera un licenciado en diablos o un sacristán con Sotán a conjurar! ¡Pero tal de mañana quién no creerá como alige en pía que es esto lo que es! ¡Ay, honra mía! ¡Y saliendo que Lorenzo, tu marido! ¡Shh! ¡Hoy a cavar las viñas ha salido! ¡No quise con este afecto manobrar la ocasión a cuyo efecto! ¡Para comer contigo traigo estas dos gallinas! ¡Oh! ¡Pues conmigo cumplimientos! ¡Ahí sí! ¡Oh! ¡Pues conmigo cumplimientos! Tomarlos no quisiera. ¡Más por no ser grosera las habré de aceptar de mala paná! ¡Ah, jajaja! ¡Pues quítome el bonete y la sotana, que estamos de recreo y se abraza de sol el mundo! ¡Ahí sí! ¡¿Quién está en mi casa?! ¡Ay, de mí, mi marido! ¡Tan de fuerte! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Qué haré triste! ¿Qué es? ¿Esconderte? Pues ves que es puerta que abre y que responda. ¡Decidle, sea quien fuere, que se esconda! Y en estándolo, abrí, que no querría que me venciese nadie en cortesía. ¡Ay, siempre malicias! ¿Para qué me he suelto? Perdonad que como iba tan resuelto a trabajar, la azada aquí olvidada se me quedó. ¿A las niñas y la azada? Y como iba a estar cavando todo el día, pensé que necesaria no sería. ¡Qué lindo jornalero traes las muestras! ¡Ay! ¿De quién son esas gallinas? ¡Muestras! Que las he muerto viendo que no había en casa que comer y ahora salí al mercado a venderlas con cuidado. Con eso vendéis vos en buen mercado. ¡Más! ¿Para qué vendé ellas? Por no haber que comer y no comé ellas. ¿Y al carmón para asarlas? ¡Vaca y carnero con qué acompañarlas! Después el pan, el vino, las verduras, especias y tocino, la sal y la pimienta. ¿Con qué se han de comprar? Esa es la cuenta del sastre, que no hay para aderezo y no tengo más traje que el de atrezo. ¡Ay! ¡Más que miro! ¡Ay! ¡Manchada fama mía! ¡Hemos de andar en esto cada día! ¡He a valor que de esta vez os muestro! ¿De quién es mujer este bonete? ¡Muestra! ¡Que como os vi dormir desabrigado, para dormir con él os lo he comprado! ¿Y de quién la sotana, esposa bella? ¡Muestra también! ¡Para dormir con ella! No, sino que, sabiendo que vuestro tío se os está muriendo, os buscó el amor mío este luto prestado. Ay, pobre tío, si él muere soy perdido. Dios lo hace, no lloréis tan afligidos. No he de llorar si a ver el luto vengo y se me muere un tío que no tengo. Ay, 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 pero cesen aquí los discursos nuestros. Decidme, ¿aquí estos pies de quién son? ¡Nuestras! Que los mandé a hacer porque os vi cansado. Que al fin no puede estar un hombre honrado yendo y viniendo al campo cada día sin pies que recambiar. ¡Ay, mujer mía! ¡Y qué bien que habéis hecho! Porque estos ya no estaban de provecho. Ahí veréis lo que os quiero. Y pues perdido el día está, ya que a casa habéis venido. Tomad estas gallinas y a vendéis ya siglos. ¿Y cuánto me han de dar por ellas? Doce reales te den. Dos pollas, doce reales. Será bien que me vaya, porque es justo que os sirva, que os regale y que os dé gusto. Luego dirá alguna lengua necia que mi buena mujer ya no me aprecia. Y tiene esta mujer, para este bruto, pies, gallinas, ponete y también luto. Por echarle de aquí las ansias mías, las gallinas de miel. No en mis días llegar a él a vender ellas, ni otro que yo a comellas. Pues qué os voy a hacer. Si un caso que he pensado me sale bien, a fe de licenciado, que a comerlas contigo sin comprarlas se he de volver. Prevento en dónde hacerlas. Pues él no se vendrá tras de ti. Yo juro que si sucede bien, quede seguro. Adiós. Adiós. Él fue por allí abajo. Por esta parte le saldré al atajo haciendo la deshecha. Pues él no tiene la menor sospecha. Y pues ya hacia aquí viene, de simular en todo me conviene. ¿Vendéis a que esas gallinas, buen hombre? Sí que las vendo. ¿Y cuánto queréis por ellas? Dieciséis reales, no menos. Por el dinero de mí. Pues que no está aquí el dinero. Dieciséis reales en cuartos. Puede un ganabán traerlos. De mí, que cerca es la casa. De mí, mientras no sea muy lejos y lleve vacías, le vamos. Amor, ayude el intento. Mirad si está cerca. Esperad aquí un momento. Hermano. ¡Vale la casa! ¿Qué manda? Escuche un momento. Ese pobre labrador es mi hermano. Quiso en cielo por justos decretos suyos perdiera el juicio y receto. Su tema es decir que todos se quedan con su dinero. Tiene hijos y mujer que si usted llegara a verlos le quebrara el corazón. Que le reciba, le ruego, y que trate de curarle, que yo, aunque es pobre en extremo, pagaré toda la costa. De escucharos, me intermezco, y se tendrá con él todo cuidado. Lo que ahora os ruego es que hasta que me haya ido, no sepa que vine a esto, porque me vestirá conmigo. Y aunque ahora debéis tan quieto, es un verdadero loco. Así su tema, siguiendo. Convenid con lo que yo dijere. A todo, me ofrezco. Hermano, ¿aquesta señora os dará vuestro dinero? Sí, hermano, luego, al instante. Hermano, al instante, ¿qué? Claro está. Pues que queráis de la paga, satisfecho. Venga, las bollas. Tomar. ¿No ha sucedido mal esto? ¿De dónde sois, amigo? ¿Qué tiene que ver aquello con el dinero que aguardo? ¿Qué llama guardar dinero? La primer cura de ser que no ha de decir más eso, o habrá muchísimo azote. Miren en la que me veo, como mi dinero pido, me amenaza. Aquedo, aquedo, que ya no es hora de que hable así. Pues de que es hora. Ahora lo verá. ¡Hacia arriba! Santo cielo, para contar cuatro reales es menester tanto estruendo. ¿Él no sabe de su tema? ¿Qué tema? ¿O qué diablo? Bueno, pues eso está. ¿Yo, pues eso? ¿De cuento acá? ¿Ajudí el resto todo a cuantos hay en casa? ¡Qué gran peligro me veo! De no pagarme serán, que no es peligro, pequeño. ¿Qué nos manda? ¿Qué nos quieres? ¿Que desnudeís al momento a esto? ¿Y lo mandáis de loco, que ya es nuestro compañero? ¿Yo, compañero de locos? ¿Pas cuándo lo fui de cuerdos? ¡Ajú, compañero de locos! ¡Dismudez, eh! ¡Shh! ¡Qué tan bien! ¡Ay, señores! ¿Qué me han puesto? Dime, hombre, que has venido. ¿Eres porventura reto? ¿Sabes el ángulo de tuzo? Un ángulo hay en mi pueblo, más que sea tuso, no sé, y mi hogar ha de saberlo. Mi primo es el rey feliz, ella soy la infanta. ¡Aquí! No habléis con aquel loco, sino conmigo. Eso es bueno. ¿Podéis darme ahora el pie? Que otros dos en casa tengo. ¿Trae muchos lutos el mundo por los hombres que yo he muerto? Yo no sé más que de un luto que allá mi mujer me ha hecho. ¡Hay que detenerme, que ya más pollas no quiero! ¡Marido mío, a buscaros muerta y desalada vengo! ¡Sois diestra, mujer! ¿Qué hacéis? ¡Poneos recta! ¡Oh, maigretalo! ¡Fuera, no hay abarazalo, sino jugar limpio y recto! ¿Estáis locos? ¡El rey, mi primo, os dirá lo que hay en esto! ¡Piocos! ¡Traedme de casa un pie, que cambiarlo quiero! ¡Y el luto también! ¡Por hombres que por mi hermosura han muerto! -...tada-tada-tada-tada-tada-tada-tada-tada-tada-tada-tada-tada-tada-tada. ¿Qué es esto, marido mío? ¿Qué reis de haber? Esto es... ¡Esto! Que no, que no cuida, Rosa, que en este tiempo el tiempo es Carlos, no ha de estar fuerte. Por favor, bajar, bajarme a que esta fila que es muy hermosa, que es muy hermosa. Y si la prima sube, sube otra cosa. Si Juan Rana se ha vuelto loco de atar, loco de atar, a mí me ha vuelto loco a misa cristal. ¿Quién dice que está loco? Si es la verdad. Que nos tiene por primos, su majestad. ¿Quién dice, quién dice, quién dice que está loco? Si es la verdad, si es la verdad. Que nos tiene por primos, su majestad. ¿Quién dice que está loco? Si es la verdad, si es la verdad. Que nos tiene por primos, su majestad. ¿Quéeling dice que está loco?? Vamos, Lesslie? Venga, va a correr y se la va a entrar. ¡Venga, vamos, mira! Venga, jala. Vamos, Erde,le. Vamos, woompasdola. ¡Esto está apretado! Él es un kilo que va aoritenniados. ¡E esta vez! ¡Eh! 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 Este ha sido el primer plato, el entremés de los locos. Eh, salió Juan Rana, que es el personaje que todos los autores de Entremeses adoran como un antojo. Siempre lo representaba un cómico muy famoso, cuyo nombre, Cosme Pérez. Creo que les dice poco. Cosme Pérez es Juan Rana, haga de alcalde o de tonto, o ambos a un tiempo, pues que no puedo de ningún modo entre un tonto y un alcalde distinguir uno del otro. Mas no fue alcalde Juan Rana en este entremés dichoso. Ni Cosme Pérez lo hace desde los tiempos remotos. Aquí Juan Rana es un simple, pero un simple no es un tonto, o quizás sí. Yo le quiero más que a un hijo y más que a un pollo. Y polla es una gallina joven que yo reconozco que, aunque es palabra correcta, no le suena bien a todos. Ya vieron quién es Juan Rana. También los locos le adoran. A mí me ha gustado mucho que el loco se vuelva loca. Es verdad que le engañaron con el juego de las pollas. Mas a todos nos engañan con una correa cosa. Nos engañan con las cuentas. Nos engañan con la horda. Los amantes con amores. Los gobiernos con milocas. Yo me siento muy engañada. Y va llegando la hora de que, pues, me engañan todos, sea yo la engañadora. Mas para esto hay que valer y me pongo muy nerviosa. A continuación verán una hija respondona a la que quiere casar una madre muy mandona. Pero ya les garantizo que no va a acabar en boda. Francisco de Avellaneda es el autor de esta obra que nos devuelve una infancia repleta de carantoñas. Ya veo que a la ventana sale una muchacha hermosa que sonríe a unos mocitos que a distancia la devoran. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se llama la pieza? El niño de la rollona. ¡Ya! 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 ¡Cordelia! ¡Hola muchacha! Señora madre Bueno, ha lamentado una muchacha huérfana y sin padre No lo aprendisteis vos de vuestra madre Porque he temido tanto la caída Que siendo grande he sido recogida Sentaos acá que es menester que os hable No tengáis mis consejos por consejas Que en esto sabemos más las viejas No creáis a los hombres, hija mía Sus labias, ademanes ni arrumacos Que son unos grandísimos bellacos Los demás son diablos en lugar de gentes y aún peor No olvidando lo presente Ya os tengo yo casada ¡Ay, madre mía! Pues tanto malos hago, ahora las he visto Así pudiera yo, pudiera Cristo Yo, 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 yo Cansada señora Yo, 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 peñada Yo, parida Yo, con la pata quebrada Yo, perejil de niño en mi vestido Cantar arro, arro Y en su quejido Yo, yo, cada pascua, nuevo festic�o Y cada sanjuan ¡Ay, cumple edad, juanico! ¡Ah! Perdiendo yo, 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 mis años por los suyos. Eso puede tener sobre otros daños, mal San Juan, mala Pascua y malos daños. ¡Ay, boba, boba, en fin, eres muchacha! Es mejor que me diera con un hacha. ¡Pues sabéis lo de hacer que yo os lo mando! ¡Y me voy, vive Dios! ¡A mostazando! ¡Señora! ¡Ah! ¿Cómo os atrevéis? Las rodillas sin carmes, haz la mano. ¡Qué humildad, qué obediencia, qué contento! Cuando yo te parí, parí el asiento de él. ¡Señora! Ya está aquí el novio y el padrino. ¡Uy! El padrino y el novio están llamando. ¡Ajá! ¡No, que el padrino están ahí, ¿acordad? ¡Ajá! El padrino y el novio están mohinos. ¡Entrenid, despejad, que vea con gojos y algo sujeta al malojo! ¡Ey, mojo el padrino que remojó la nube, que trujo el agua, que mojó la piedra, que produjo la tierra, y con que hicieron el mortero dichoso y benemérito, donde se muele el sol y van y afogue, para la brandurilla y badulaque, con que adornas tus ojos soberanos. ¡Ajá! ¡Uy! ¡Mareada, me deja el beso a manos! ¡Uy! ¡Mareada, me deja el beso a manos! ¡Mareada, somos malos! ¿Qué con eso, si el novio toma tan de atrás el beso? ¿No besa usted? ¡No soy digno! Y así besa por ambos mi padrino, que estirada es la novia al verla alegra. ¡A mí me gusta tanto más la sueña! ¡Ya! ¡Ya! ¡Siéntense ustedes! ¡Siéntense ellas! ¡Siéntense ellas! ¡Ah! ¡Que aquí me basta más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bestia! ¡Ah! ¡Que respinga! ¡A que esto es de molestia! ¡O soy yo de Dios o no sé yo! ¡Se parece a un primo mío que armado le mandaron guardar un monumento! ¡Vio que entraba en la iglesia un hidalgote de estos que, andando siempre como enascuas, maldicen a las putas por las pascuas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cisando de las leyes de ser guarda! ¡La cabeza! ¡Le abrió con la labarda! ¡Uh! Limeló el alcalde, y dijo ¡¿Qué habéis hecho?! Y él respondió ¡Vaya! ¡Buenos estamos! ¿Eh? ¿Guardamos la iglesia? ¡Oh! ¡No la guardamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Miren que poca derria! ¡Y que quijadas! La verdad, que piensan que yo lo subo, ¿Quién son, mi padrinito? ¿Mías? Y de usted, por Dios bendito. Esto parece a cierta labradora que llevando a un hijuelo de la mano, le preguntó el cura de su aldea. ¿De quién es el niño, señora Bea? Y respondió ella con amargura. El niño mío, y de usted, señor cura. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viene a contarnos cuentos o a casarse? Pueden a casarnos, porque de nosotros, encasándome yo, lo cuenten otros. Sí, que novia que es por todos vista, haya de sus hazañas, buen cronista. Más sepamos, la bote, que ante vaya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es como quieran, empiecen a escucharle. ¡Ja, ja, ja! Primeramente, un escritorio grande, aunque la tapa muy quebrada lleva. ¡Ja, ja, ja, ja! No importa, mientras le echen otra nueva. ¡Ja, ja, ja! Una tinaja que hace cuatro cargas, pero está sin tapador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es trabajo! ¡Ja, ja, ja! Más tendremosla siempre boca abajo. ¡Una caldera que no tiene asa! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo la sigué para llevarla a casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ...una balanza que no tiene pesa. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo conozco un juez que usa mucho dehesa. Puede a mi madre de pesa con ella, que no abra su herra más pesada que ella Y un cántaro para el vino, más encorcho Padrino malagüero ¿Qué hay, gallote? Que no hay vino ni tapas en la doble Y no sabremos su hacienda Sí, mi reina, primeramente un asador con que atravesarla por cualquier delito Y hacerla cueros como al hechoncito ¡Ay! ¡Madre malo! ¡Suelta! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Burla! ¡Adiós! ¡Burlilla ha sido todo! Que la falta que el novio tiene sola es... Ser viudo ¿Viudo? ¿Tiene hijos? Un tierno niño solo me ha quedado Más tan lindo Que no sabe dar ningún enfado ¡Ama! ¿El señor? Trae a tonibico Enamora a su tache, gracia y pico ¡Ay! ¡Parece, semi a mí, que es cosa extraña! ¡Que tanto! Como un huevo a una castaña ¡Miren aquí qué muchacho! ¡Qué veinte veces! ¡Qué cuerpo! ¡Qué pico en tantísimas! ¡Al papá le a darte un beso! ¡Papá! ¡Qué linda niña! ¡Yo me muero! ¡Ay, Toribicos! ¡Avela, tome mi brazo! ¡Qué sembrados! ¡Hay infiernos! ¡Hay demonios que lo aguanten! ¡Vaya soñando con ellos! ¡Ay, Toribicos! ¡Es posto! ¡Mamá! ¡Llevele allá adentro! ¡No nos ensucie la boda! ¡Mi rey! ¡Mi señor! ¡Mi dueño! ¡Ven! ¡Que quiero perfumarte! ¡Que pienso que mal te han hecho! ¡Y te daré la papita! ¡Por qué no mames tan presta! ¡El niño ensucia pañales que es para perder es eso! ¡Qué tanta papilla le hace! ¡Nueve arrobas de centeno! ¿Y para qué diez le pase? ¡Un barril para beber! ¡Un barril con vino y con tapa que lo destaba el pequeño! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué me quieres? ¡Dame un pecho! ¡Dame un pecho! ¡La victoa! ¡Toma mis regalos! ¡Ay! ¡Miren ahí qué refiebros! ¡Con más borbas que un palmito! ¡Y más pies que un recadero! ¡Más globos que un elefante! ¡Y más cara que un banquero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Los grandes! ¡Están comiendo! ¡Habrá niño con más grandes! ¡Vamos! ¡Llévele allá adentro! ¡Anda niño, anda! ¡Que Dios te lo manda! ¡Y Santa María que andas en un día! ¡Señor San Andrés que andas en un mes! ¡Señor San Bernardo que andas en un año! ¡Anda niño, anda! ¡Anda niño, anda! ¡Jordelia, hemos de casarnos! ¡Arreo, hijo! ¡Menos el niño! ¡Casebis! ¡Que con eso doy la mano! ¡Y si no, vaya al infierno! ¡Je, je! ¡Pues mandaréle a la aldea con dos zucados y media! ¡Sí, que el tiempo que falta le crié un asno a sus pechos! ¡Je, je, je! ¡Muy bien ha dicho el madrino! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me caso! ¡Bien se ha hecho! ¡Y para llegar la boda vaya de baile burela! ¡A mí, en oyendo cantar, se me bulle todo el cuerpo! ¡Y a mí se me alegra el alma en oyendo el instrumento! Tiene un niño garucho muy hermosote Siempre dice su padre que bien me come Es mi niño de teta y yo también Tiene un niño garucho muy hermosote Siempre dice su padre que bien me come ¡Ay! ¡Tras el baile a mi madre yo le diré! ¡Ja, ja, ja! ¡Con ese no me caso! ¡Cásese usted! ¡Ay! ¡Que mire, mire! ¡Tengo que mirar! ¡Que mi principito ya sabe bailar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué hallo! ¡Ya! ¡Ah! 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 Tiene un niño garucho muy hermosote ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Aquera muy majo el niño! Alegre, bonito y bueno. Este no se va de casa ni soltando el dinero, que ni estudia, ni trabaja, ni tiene intención de hacerlo. Y Cordelia, por lo visto, no se casa. De momento. Cordelia, qué personaje, qué princesita de cuento. Ella tiene un no sé qué. Y el no sé qué, yo lo quiero. Mi loca te voy a dar el no sé qué, majadero. En Chivas estoy de emoción de estos aplausos bonitos. Y ahora, conmigo, podrán continuar el recorrido por entremeses de burlas de mujeres y maridos y de cuernos, como este entremés que sigue, escrito por Calderón de la Barca hace casi cuatro siglos. A mí no me hables de cuernos, que me vuelvo un basilisco. Pues no escuches mientras cuento las burlas de Lorencito. Un buen entremés de celos van a ver, quien lo dudara, si su autor es nada menos que Calderón de la Barca. En él sale Lorencito, con quien ella está casada y verán a tres maromos con la cita concertada y que con tres palabritas se introducen en su casa. Bueno, yo seré uno de los tres, pues se ve que en toda España no hay hombres que hagan de hombres y hemos de hacerlo las damas. Ahora, ahora sale otro vejete. Ya verán la que prepara el título, no lo olviden. Guadadme las espaldas. ¡Cupilito rapaz, que me desvelas! A la vejez, viruelas. Ahora el corazón me has traspasado y me tienes de irés enamorado. Y por mostrarte en mí más riguroso, haces que esté celoso, porque ella tan liviana se permite que cualquier galancito la visite. Mas yo pienso decirle a su marido lo que pasa. Y que mire por su casa, y de este modo, en tantos desconsuelos, remediará mis celos con sus celos. Y me pienso quedar, dueño absoluto de Inés, y de su amor, coger el fruto que tanto he cultivado. Y hoy Inés será el fruto disfrutado. Mas no sé si él hará lo que conviene. Porque es tan grande, tonto, pero él viene. ¡Ah, Lorenzo, tú seas bienvenido! ¡Déjame, porque vengo divertido! ¿Qué te miras la mano y qué señalas? ¡Cierto que hay en el mundo cosas raras! Yo no puedo entender lo que te leo. ¡Ay, cada día me lombra cosas nuevas! Pues dime qué, sin que el dudar me cueste. Que aqué este dedo es más chiquito que este. ¡Ay, y ahora sales con esas! ¡Dime, enguado! Hasta ahora no lo había reparado. Deja esas boberías por tu vida y advierte que la honra, por lo menos, te ha de decir lo que avisar te quiero. Y es un caso tan grave y tan severo que nadie lo ha de oír al referío. Pues yo me voy, si nadie lo ha de oír. Tú sí lo has de escuchar porque te toca. Mas no lo oiga la gente impertidente. ¡Válgame Dios! Pues yo también soy gente. Óyeme, tu mujer es cosa pública, que tiene diez galanes. ¿Diez galanes? Lo que oyes, venga tu honra que es la mía, y mátalos a todos en un día. Y velos tú pasando uno por uno con esta espada y tiñela hasta el cabo. Juro a Dios que los pase como un lago. Tú has de ponerte aquí esta noche al umbral de tu puerta. Y uno a uno, según fueren llegando, ¡zas! Con lindo despejo ir respegando. Y ¡zas! Hasta que quedes satisfecho. Pues eso me parece que está hecho. Porque si hay alguien que acercarse quiera. ¡Ah! Le pienso me vas de esta manera. ¡Ah! ¡Tiente venguado! ¡Eh, mire! Soy un bel tabú que estoy enojado. Que tú eres cosa perdida. Y fiar de ti algo de provecho es grande tontería y es mal hecho. Yo te traeré un valiente que desde el mismo oriente hasta el poniente no hay otro como él. Y no te asombres que se tragan a los hombres como aníses del duque, muy delgados. Y se los va tragando así, a puñalos. Ah, pues que os trague a vos así que os vea, porque oléis a diez leguas a grajea. Pues yo voy a enviarte, ex evaliente, que yo a pagarle desde aquí me obleo. Pero mira, Lorenzo, que te digo que te estés a la puerta y no consientas que entre ninguno el tiempo que me tarde. ¡Quina ventra! ¡Callad! ¡Que Dios os muere! ¡Pues que no entre ninguno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Más ya viene Inés! Haz lo que tanto te conviene que hoy con todos a un tiempo darás cabo. No se os olvide de traer al bravo, porque después de Dios ese valiente ha de ser mi remedio totalmente. ¡No se me olvidará! ¡No, por San Pablo! ¡Oíme, no verá Inés! ¡Que a ti te hablo! ¡Con un matón toma un hombre mío! ¡Marido de mis ojos! Dueño mío, abrazadme, abrazadme, y reabrazadme. Quitaos, y requitaos, y revejaosme. Mi bien, mi esposo, mi señor, mi dueño. Quitáosme ya. Pues vos conmigo airado, sois mi galán, aunque os hacéis de bronca. De esa forma, conmigo tenéis once. Yo no os entiendo. Pues yo sí que me entiendo. Que dicen que tenéis tantos galanes, que si se rifan, vuestra calentura. En pocos días le tocará el cura. Diez, os han dicho. Plegue a Dios, marido, que si tal tengo, no me hagáis que jure. Que a vos os lleven cuatro mil demonios. No creáis esos falsos testimonios. Cinco, si tengo. El viejo, el forastero, que ya tiene su hora. Y yo le espero esta noche, después de haber entrado a las otras tres. Que tiene mejor grado. ¿Qué tal digan? ¡Qué lenguas hay tan fieras! ¿Y lo creéis vos? Estoy destrozada y estas cosas me dejan acabada, sin salud. Y con sustos infinitos. No tenéis ya que hacerme, pucheritos. Que hoy ha de ver el mundo mi venganza. Tengo yo un matón. Pero callemos, honra mía, hasta tanto que os venguemos. ¡Yentros allá! No quieran los demonios que os dé con esta espada gravemente. Bien sabéis vos, que moriré inocente. Mientras viene el valiente, obre esta espada. Bueno, ya tengo moro en la estacada. Y Lorenzo está a la puerta. Mas no importa que habrá de valerme su simpleza extraña. Y allá tengo de entrar que esta es la maña. ¡Oh, Lorenzo! Lorenzo, escúchame atentamente. Noble sois, guardo sois y sois sabiente. Yo entro a ver a vuestra esposa. Y por si ha habido quien algo le haya dicho a su marido, pues sois mi amigo y de vos me valgo. Guardadme las espaldas, que ya salgo. He aquí un empeño bien fecultoso. La amistad de un amigo aquí me llama. Y de esa otra parte mi deshonra clama. Pues ven, da la amistad eternamente. Pues soy noble, soy cuerdo y soy valiente. A su puerta se ha puesto más. No importa. ¡Ay, dalo! Pues que ves que me resuelvo. No me entre nadie aquí. Que ahora vuelvo. ¡Eh, amigo! Escuchad, que allí dentro está no... ¿Por qué me dijo que aquí estuviese alerta? ¡Ay, linda, maldada, porfa! ¡Aparta! No hay sin amar y echar por esos trigos. Pero, ¿qué de hacer si todos son amigos? ¡Ay! Estas razones, reparadlas. Mientras salgo, guardadme las espaldas. La cuenta de los diez ya sale cierta. ¡Ay, linda, pado de guardar la puerta! ¡Ah! ¡Señores! Yo soy solo. Y no hay manera de que a todos las espaldas les cubriera. Que al cabo, al cabo, y sin poder valerme, después de repujarme y devolerme, se entran sin más ni más propios y extraños. Parezco mayordomo en cumpleaños. Pero de esta vez, mi honra va perdida y rematada, si no viene aquel valiente que me ayude a rescatar ya. ¡Ay! Dios le traiga con bien y las benditísimas ánimas. ¡Ay! Haga usted lo que le digo, que aún mayor será la paga. Pues despachemos a prisa, porque una mujer me aguarda y se ha de cumplir con todo. ¡Ay, Dios, qué poco falta! ¡Ah, Loreto! Ya te traigo el valiente que esperabas que habrá de satisfacerse. ¡Señor mío de bien, rey honra mía! Aquí no hay más que matar y santas pascuarias. Dime, a ver a tu mujer, ¿ha entrado alguno en tu casa? No es mujer que se descuide. Ya tiene muy buena entrada. No importa, porque aquí está quien no dejará. ¡Mata, hada de chollo! Sé, Jerucé, que en fin, Jerucé es camarada. Yo ya sé que Jerucé es Jerucé y que a Jerucé le basta. ¿Y cuántos hombres son esos que he de matar? Porque vaya, con que si no son 50, con menos no hacemos nada. Y me iré, si no son tantos. Pues en conciencia curada, lo que es a la hora de hora, desprevenidos nos haya, que como muchos son 10. Más usted supla las faltas. Eso es muy poco. Y me voy, si no es mayor la matanza. ¡Mate usted de vejete y no se hable más para! ¡Que me mate a mí! ¡Está loco! ¡Aaah! ¡Pero por ser gente honrada! ¡Me allanaré a cualquier cosa! ¡Dios me guarde usted por tantas mercedes como me hace, que no podré pagar ya sea en mi vida! ¡Pide de mí! Que me he inclinado a su causa. Y esto va a ir inclinaciones. Usted lo haga lo mejor que usted supiera. Pues pongo mis esperanzas en usted. ¡Pierda cuidado, que hoy verá como una placa a su honra! Yo así lo creo. Algún ángel con él habla. Mire, el hombre más dichoso es que ha habido en España por haberme a mí traído. Una. Una, dos, tres, cuatro casas. Aquesta es, si no me engaño, y porque en la cuenta vaya, no es esta su casa. ¿Y cuántos dentro se hayan? Tres ahí dentro y buen provecho. Pues la cuenta está ajustada. Ahora me sigo yo. Guardadme vos las espaldas. ¿Qué es esto? Que al valiente ya ha llegado su tanda. Y por no perder su turno, se ha entrado ahora en mi casa. Esa es gran bellaquería, llame Lorenzo esa espada. Que ya no puede mi enojo sufrir desvergüenza tanta. A todos he de matarlos. Más, porque en la cuenta vaya, ¿cuántos están dentro? Cuatro. Pues la cuenta está ajustada. Ahora me sigo yo. Guardadme vos las espaldas. De manera que son cinco los que han entrado en mi casa. Pues ahora me sigo yo. Que como todos me faltan, al auditorio suplico que me guarde... ¡¡Moder Paul! ¿Dónde va este gato? Señor, ponme la llamada. Que no pretende salvar. Vaya el simple. Vaya, vaya. Bien, el reflán se ha cumplido, pues los palos me faltaban. Baila, Lorenzo, conmigo, y así cesará la chanza. De bailarines contigo digo que no tengo ganas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eeeaah! ¡Ja, ja, 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 ja! De entrar en esta casa donde lo he dado y lo he dado, cogieron, vente las puertas y me han dado muchos palos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquello del ay, 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 tiene un no sé qué animado, pues se queja el mundo todo de las cosas que en el hay! ¡Eeeaah! ¡Eeeaah! ¡Ay, ay, 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 Salmi Lorentito a bailar al sol, que si tú me alegras, más me alegró yo. Donde, 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 donde estás? ¡Otre galoncitos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! Ya vieron a la dulce esposa bailando con su marido. ¡Qué mujer tan generosa! Le da todo a sus vecinos. Y vieron que Calderón le marea a Lorencito con la cosa del honor, que es un tema divertido en las cosas de este autor. Aquí acabó divertido que en las burlas de entremeses no llega la sangre al río. Solo queda un entremés y ha de ser un postre digno. Cinco entremeses. No más para un público entendido. Un público entendido como el que se encuentra ahí, más allá, más allá de la pantalla. Deberían aplaudirse ustedes mismos. De estas burlas inocentes nadie se sienta ofendido. No nos reímos de nadie más que de nosotros mismos. Es bueno que nos aplaudan al final. Si es merecido, pueden decir... ¡Bravo, bravo! Lo mismo que... ¡Vítor, Vítor! ¿Quieren que probemos? A ver si es posible. Pueden decir... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Vaya una mierda, ¿no? Vamos otra vez. Ahora sí, y de verdad. Pueden decir... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Lo mismo que... ¡Vítor, Vítor! ¡Vítor, Vítor! O mandarnos al diablo, que también es nuestro amigo. Disculpen nuestra torpeza. Perdonen los desatinos que no hay con tanto trajín. Tiempo ni para vestirnos. Mientras me cambio de traje, dejo al público contigo. Solo queda un entremez que no es como los demás. Pues dicen que es de figuras que se han venido a encontrar en torno a una situación cuanto menos singular. Hay en él una preñada. Un vejete y, además, una guapa, un borracho, un torero, un sacristán, una ciega... Y si esto es poco, hasta hay un animal que no se parece a un toro, pero embiste como tal. No se muevan de su asiento, que está a punto de empezar el entremez muy sabroso de los toros de Alcalá. ¡Ay, Alcalá de Mares! ¡Qué bien pareces! ¡Con tus torres y muros y capítenes! ¡A los toros que nos vamos! Tiende la capa, mochuelo, que para tomar un trago no es menecer entrar dentro de la venta. Dices bien, con Castañeda y Pandero, verdaderamente en Alcalá, será bien que nos holguemos. ¡Ay, Calcula! ¡Que los toros, diz que son como unos truenos! ¡A los toros, ¡A los toros! ¡A los toros, ¡A los toros! ¡A los toros! ¡¿Qué es aquí esto?! ¡Un parroque sancao! ¡Ay, mi cabez! ¡Ay, mi cabez! ¡Ay, mi cabez! ¡A mi abordo! ¡A los toros! ¡A los toros! ¡A los toros! ¡A los toros! ¡Válvame San Nicodemo! ¡Caballeros, si lo sois, da tan paro, tan remedio, a una tragedia, a un doloroso... ¡Que los decí! ¡Acabemos! ¡señor en la que se carro se ha volcado! Yo estoy muerto. La más infeliz belleza, que le bastó para serlo. Ser mi esposa. ¡Uhh! Viene encinta. ¡Uhh! Y se pierde si la pierdo. ¡Uhh! ¡La veo rosa de Mayo! ¡El mejor campo venero! Buena figura es el vejete. ¡Il! ¡Vamos a sacarla presto! ¡No vuelvo! Yo la ayudara, ¡más no puedo si me veo! ¿Cuántas faltas está? Yo me casé a lo que entiendo para junio. Y ella dice que parirá un día de estos. ¡Mala llaméngelos, dora! ¡Calla, que ya traemos! ¡Hijita de mis entrañas! ¡Que te vea, que te vea! ¿Cómo estás? ¿Quién estás de aquí? ¡Ay, maladros! ¡Que me muero! ¡Vaca el pulmón! ¡Desdichado! ¡Que están poco platulantes! ¡Eso es el susto! ¡Bairemos! Cada vez que te osentas, morida mía, si otro no meta, baile, baila conmigo. ¡Vamos! ¡Demonios, el sonetillo! ¡Bullé, como están los huesos! ¿Cómo estás, paloma mía? ¡Ay, maladros! ¡Que me muero! ¡Ay, sin doctor y sin incomodos! ¡Que venga el cuarto un tercero! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Entiende usted de dolores! ¡De hostias es lo que entiendo! ¡Y lo ha dado sea Jesucristo! ¡Buenos días, caballero! ¿A dónde? ¡Bueno! ¡A los toros! ¡Todos el camino mismo llevamos! ¡Yo voy deprisa! ¡Que lo mismo el consejero! ¡Y el doctor allí me aguarda! ¡Es aquí donde hay murero! ¡Pues explíquele al doctor ¡Que venga este parto libreto! ¡Ey! ¡Cállatelo, mariquilla! ¡Hay maladros que me muero! ¡Me entiende de dolores! ¡Yo claro está que me entiendo! ¡Pues la gente va llegando! ¡Nuestro baile no dejemos! ¡Todos los toreadores! ¡Saben que tengo! ¡De noche mi ventana abierta al cirso! ¡Vale, hazme en el corro! ¡Aunque un rato nos paremos, veámosle! ¡Bienvenido! ¡Yo, señores, enoyendo la castañeta hasta dar volteretas no sosiego! ¡Yo también parés de que volatines estoy viendo! ¡A los toros! ¡Eh, señor! ¡Y bien a prisa, por cierto! ¡Porque hasta que en Alcalá me vea su ayuntamiento no puede empezar la fiesta! ¡Pues quién sois! ¡Bueno está eso! ¡Soy el toreador casquillo! ¡Pues la granada está huyendo, mi ligereza se sabe! ¡Con los toros me divierto como si fueran ratones! ¡Y ahora tres suertes llevo estudiadas nunca vistas con qué de aturdir al pueblo! ¡Todos, señor casquillos, nos holgamos de conoceros! ¡Sí, me entiende usted de dolores! ¡Pues a todos tanto, pero quiero que una suerte vean no más de las de mi ingenio! ¡Hagan cuenta ustedes que es el toro aquéste sombrero! ¡Ale! Yo entro al rostro firme De la tata, libro ahora el cuerpo, pedo de la zambuquita Y denle a ustedes por muerto ¡Mito! ¡Mito! ¡Ay, paladra! ¡Este es falta de cheiro y derecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajude de dolores! ¡Señores, no nos paremos! ¡Y pues estamos en bulla! ¡Haga la pared el pandero, que sobre esto, el se haré en mi coplilla! ¡Y de lo bueno que han visto! ¡Se ha de tener al sear casquillos! ¡Respeto! ¡No mozan los toros! ¡Le dijo al bravo! ¡A las orejas después el rabo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Señores, no será bien que a uno que entienda llegue! ¡Ah! ¡Sí, que el hombre ya no puede estar en pie tanto tiempo! ¡Primero es echar un trago! ¡Ah! 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 Look... ¡Ah! 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 Eso es cierto, suerte ha tenido el torero. La suerte la tomó el toro. Ay, de mis suertes, ¿qué haremos? Ven, como ya de la fiesta, haremos lo mismo los tiempos. ¡Ay, maladro! ¡Ay, hijo mía, pues no hay doctor, cobra aliento! Entiendes tú, Denolore, con que aquí no hay más remedio que tornar y santas pastuas. Eso no, que aguardaremos a que Torote sosiegue la conga. Pues tenemos panderilla y castañeta, se ha de bailar de lo fresco. Dice bien el señor casquillo. Y todo lo ayudaremos. Y hasta el celo entrará en danza. Y ahora preñada con eso, se liberan los dolores. ¡Ay, mira que bailes contentos! Pues vaya y venga ya, la poesía de ser. ¡Empecemos! Pues hágase todo. Y todos en el estilo manchego y sus heridillas. ¡Vamos el camino divertido! ¡Señores! ¡Música empiece! Seguidillas manchegas, me mandan cantar. Como antes de ser manchegas y son de Alcalá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, un saludo! Al río echa'n la culpa todos del chasco. El auqui va muy torpe, les hablo claro. ¡Eh! Al río echa'n la culpa todos del chasco. El auqui va muy torpe, les hablo claro. ¡Cambiemos por amores a los toritos, que la nueva faena será contigo! ¡Cambiemos por amores a los toritos! ¡Cambiemos por amores a los toritos, que la nueva faena será contigo! Esta fiesta, señores, es de entremes, si les interrumimos aplaudanos bien. Es la fiesta, señores, es de entremes Si les entendimos, aplaudanos bien A ver si les entendimos, aplaudanos bien ¡Gracias! ¡Gracias!